Jefatura de Gabinete de Ministros, Dr. Juan Manuel Aval Medina. Secretario General de la Presidencia, Dr. Oscar Parrilli. Ministro del Interior, contador Aníbal Randazzo. Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Héctor Timberman. Ministro de Defensa, Dr. Antonio Puricelli. Ministro de Economía y Finanzas Públicas, licenciado Hernán Lordincino. Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, arquitecto Julio De Vido. Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Dr. Julio Alac. Ministerio de Educación, Dr. Alberto Sileoni. Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva, Dr. Lino Barañao. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Dr. Carlos Tomada. Ministerio de Salud, Dr. Juan Manzur. Ministerio de Desarrollo Social, Dr. Alicia Kirchner. Ministerio de Industria, licenciada Débora Giorgi. Ministerio de Turismo, Dr. Enrique Meyer. Ministerio de Agricultura, Ganadía y Pesca, Dr. Roberto Yagua. Ministerio de Seguridad, Dr. Anilda Garré. Secretario de Agricultura, Dr. Carlos Zanini. Secretaría de Inteligencia, Dr. Héctor Icazuriaga. Secretario de Agricultura, licenciado Jorge Cosia. Y continúan en sus cargos también la Presidenta del Banco Central, licenciada Mercedes Marco del Pon. El Presidente del Banco Nación, Dr. Juan Carlos Fábrega. Y el titular de la ANSES, licenciado Bocio. Asimismo informo que los ministros que tomarán juramento a sus propios funcionarios de sus carteras después y el mismo día sábado.